Los neocons están imaginando una OTAN global y es francamente bastante alarmante. Mirando publicaciones recientes en medios típicos, hace apenas unos días, hubo un artículo en Foreign Policy de Mr. Bart M. Shevchik, un fellow senior visitante en el German Marshall Fund. El German Marshall Fund es esencialmente una organización transatlántica en Alemania diseñada para conectar a las élites intelectuales y neoconservadoras de Alemania y la Europa más amplia con Norteamérica. Mr. Shevchik escribió un artículo titulado, El caso de una OTAN más grande y audaz en Foreign Policy. Para ser justos, fue publicado en la sección de argumentos, que es donde Foreign Policy permite una amplia gama de puntos de vista para fomentar discusiones amplias. Así que, esto no es pura propaganda, está claramente etiquetado como las ideas de un individuo particular. Sin embargo, dado que Mr. Shevchik está asociado con el German Marshall Fund, es importante examinar lo que están proponiendo. La visión que esbozan es preocupante. Argumentan que los problemas de seguridad están repartidos en demasiados foros y organizaciones. La OTAN, la institución de la paz, tiene una historia que incluye acciones como infiltrar la seguridad, y que no se puede fingir el derecho internacional en Serbia en el 99, bombardear Libia y jugar un papel significativo en la guerra de Ucrania debido a su incapacidad y falta de voluntad para negociar con los rusos. A medida que la OTAN se prepara para celebrar su 75 aniversario el próximo año, los arquitectos originales del bloque estarían asombrados por su amplia membresía y agenda en crecimiento. Algunos de los guerreros fríos originales que concibieron la OTAN podrían no estar de acuerdo con lo que se ha convertido. El diplomático estadounidense George Kennan argumentó que la OTAN debería tomar su nombre literalmente e incluir solo a países del Atlántico Norte, excluyendo a estados mediterráneos como Grecia, Italia y Turquía. Kennan, famosamente en contra de la ampliación de la OTAN, argumentó que la primera ronda de ampliaciones fue el mayor error del comienzo del siglo XXI, probablemente llevando a una guerra con Rusia. Creía que expandir la OTAN no crearía más seguridad para Europa, sino que la reduciría. Mirando la nueva guerra, parece que Kennan tenía razón. Sin embargo, los neoconservadores no se culparían a sí mismos por estos resultados. Nunca buscarán defectos en sí mismos. Siempre proyectarán todos sus miedos y todos sus objetivos en el otro significativo, en este caso Rusia. Y luego afirmarán que por todo lo malo que sucede en el mundo, el otro es responsable, ¿verdad? Tus propias acciones, incluyendo las acciones de Estados Unidos en Irak y demás, esas son, en el peor de los casos, errores. Pero sabes, tienes que luchar para aprender, ¿verdad? Esa es la mentalidad de esta gente. Y aquí tenemos a alguien que luego explica por qué la organización que potencialmente puede crear saqueo debería ser aún más grande. Hoy, la OTAN tiene 30 estados miembros, pero cuando Suecia se una, serán 31. Veremos cuánto tiempo tomará hasta que realmente suceda. Pero ya no tengo más ilusiones. Suecia se convertirá en miembro, como ya lo ha hecho Finlandia. La cuestión es cómo. Quiero decir, de facto, Suecia ya es miembro. Solo que aún no ha firmado los papeles, pero ya se ha mudado para todos los efectos prácticos. Con el regreso de la guerra a Europa y Oriente Medio, así como la competencia entre grandes potencias en el mundo, la visión y el alcance de la OTAN necesitan ser más amplios. Porque antes de febrero de 2022, todo era pacífico. El mundo era un paraíso, ¿verdad? Y luego, por primera vez, estamos teniendo guerra de nuevo, la primera vez desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Este es el estúpido relato que estamos viendo una y otra vez. El alarmismo, el miedo exagerado, y también este acto deliberado de olvidar las guerras en los Balcanes, ¿verdad? Cómo Yugoslavia fue despedazada, en buena medida también por las acciones de la OTAN. Todos los demás horribles conflictos que han ocurrido en los últimos 20 años, incluyendo aquellos en Afganistán e Irak, parecen haber sido olvidados. Ahora, se nos dice que nos concentremos en nuevas amenazas. Los rusos en el noreste y el llamado malvado Hamas, terroristas en Medio Oriente. Estos grupos son acusados de perturbar el pacífico orden internacional, basado en reglas que supuestamente establecieron los Estados Unidos y la OTAN. Se alega que este orden se está desmoronando porque la OTAN es demasiado débil y por lo tanto necesita ser fortalecida. Esta es la idea predominante. La alianza no solo enfrenta la agresión rusa, sino también desafíos de China y otros actores autocráticos y revisionistas que se dice buscan subvertir el orden global. Amigos míos, creo que las personas que hacen estas afirmaciones realmente las creen. Este es un argumento presentado de buena fe por alguien que lo ha publicado bajo su propio nombre y quiere compartirlo con el mundo. Por lo tanto, no tengo problemas para creer que esta persona realmente ve a China y otros actores autocráticos y revisionistas como amenazas al orden global, lo que sea que signifique ese orden. A pesar del hecho de que China no ha participado en guerras, excepto por un conflicto con Vietnam a finales de los años 70, si miramos la potencia más agresiva que ha librado guerras fuera de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial, son los Estados Unidos. Estados Unidos es el país que ha estado involucrado en la mayor cantidad de guerras fuera de sus fronteras. No hay otro país que pueda igualarlo. Pero por alguna razón, el país del que debemos preocuparnos es uno que ha estado inmóvil durante los últimos 70 años, más o menos. Esa es la mentalidad de esta gente. Europa y Estados Unidos deberían aprovechar la OTAN para apoyar el orden internacional junto a sus socios del Indo-Pacífico. La OTAN no debería ser solo para el Atlántico Norte. También debería extenderse al Indo-Pacífico. La OTAN debería estar en todas partes, cubriendo todas las aguas y tierras. Con ese fin, la institución debería globalizar su agenda y encontrar formas de trabajar más estrechamente con socios fuera de la región euroatlántica. Porque aparentemente, el euroatlántico es demasiado pequeño, ¿verdad? No hay suficiente potencial de conflicto dentro de tu sistema de aliados porque los aliados están seguros. Entonces, si quieres más guerras, deberías salir y usar estos aliados para potencialmente bombardear a los afganos otra vez. ¿O por qué no bombardear a los iraquíes otra vez? ¿Por qué no participar en una guerra por proxy con China, ya sea en Asia Central o en el sudeste asiático? ¿Y por qué no en Taiwán? ¿Por qué no tener una guerra por proxy en esta isla de 24 millones de personas e involucrar tanto como sea posible los activos de la OTAN? Luego, crear una situación sin similar a la de Ucrania en el Indo-Pacífico. ¿No sería algo? Tener a los taiwaneses entrenando mientras las zaras y los áramas. Cambiamos todos nuestros perfiles de Facebook por banderitas de Taiwán. ¿No sería maravilloso? Todo el mundo estaría feliz. Honestamente, desprecio tanto a estos belicistas. Ya no lo soporto. Si construyes una alianza y aumentas tu potencial de guerra, haciéndolo más y más grande, no deberías sorprenderte si terminas con una guerra. Si te preparas para la guerra, obtendrás una guerra. Y aquellos que dicen, si quieres paz, prepárate para la guerra, no estoy de acuerdo. Si quieres paz, prepárate para la paz. No tengo problema con intentar defenderte en casa y prepararte para eso. Pero si te preparas para crear todo este potencial para luego atacar conjuntamente, no te sorprendas si comienzas a atacar conjuntamente y luego haces algo tan insensato como en Irak. Haces algo tan insensato como en Irak, que mata a un millón de personas. Pero de nuevo, no es tu gente la que sufre, así que se considera bien. Por eso realmente no me gustan estos neoconservadores. Ellos nunca van y luchan ellos mismos. Siempre envían a los hijos de otros, a los hijos de la gente pobre, a matar y ser matados, justo como están haciendo ahora mismo con Ucrania. Y luego está el problema de los problemas de la OTAN. El poderío militar occidental está distribuido en demasiadas instituciones. Por ejemplo, la OOE también tiene una cláusula de defensa mutua, no solo la OTAN. Tenemos el diálogo de seguridad cuadrilateral con Australia, India, Japón y Estados Unidos. También tenemos el diálogo del G7 y el Consejo de Comercio y Tecnología desunidos. Esta superposición produce confusión y falta de enfoque, lo que restringe la capacidad de los miembros de la OTAN para desarrollar una estrategia efectiva o tomar decisiones eficientes en tiempos de conflicto. Está muy claro que el objetivo es consolidar las capacidades de toma de decisiones y de hacer la guerra de los países de la OTAN bajo el paraguas de la OTAN para facilitar ir a la guerra. Para eliminar ineficiencias políticas y obstáculos burocráticos, tendría sentido que muchas de las discusiones y decisiones ocurrieran en un solo foro, o al menos que los diversos grupos se reunieran en un solo lugar, que sería la OTAN. La OTAN, la organización para todo, ¿verdad? Originalmente se estableció como un disuasivo contra la Unión Soviética, pero ahora que la Unión Soviética ha desaparecido, ¿por qué no hacer de la OTAN la tienda única para todo? ¿Por qué no centralizar toda la toma de decisiones para estos países democráticos dentro de la OTAN? ¿Por qué no tener un rey de la OTAN para que este líder pueda decidir qué tiene que hacer la alianza, haciéndola más fuerte? El comercio, los negocios y la tecnología también deberían convocarse dentro de la OTAN, ya que todas estas áreas son vitales para la seguridad nacional. Esto también muestra que cuando estas personas hablan de democracia, lo que realmente quieren decir es su propio gobierno. Realmente no quieren decisiones democráticas. No quieren negociaciones ni un intercambio de ideas. No quieren una pluralidad de voces. No quieren diferentes vías y rutas para tratarse unos a otros. Quieren centralización. La OTAN es una institución atractiva para ellos, porque al igual que la Unión Europea, es altamente burocrática. Los burócratas a menudo están aislados de los procesos políticos. No necesitan presentarse a la reelección. Los burócratas son nombrados y son el Estado permanente. Son las personas que se quedan. Sin embargo, la Unión Europea con Ursula von der Leyen no es un muy buen ejemplo de esto porque sus funcionarios sí rotan y son reemplazados. La Unión Europea es al menos una institución semidemocrática. No es una gran institución, pero es semidemocrática con cierta rotación de personal. Pero en la OTAN, las personas nombradas son del mismo grupo, la misma casta, la misma clase. A menudo son diplomáticos que han servido en otras capacidades antes de ser colocados en estos puestos de poder burocrático donde permanecen. Tengo un ejemplo de Suiza. Suiza está siendo actualmente atraída a esta situación. Por primera vez, los suizos han nombrado un secretario de política de seguridad, un secretario de política de seguridad. En el contexto suizo, Yerush is a sororidad y le funcione la wasprincipal, que se va a reministro de estatera, Spence Howard, Yai-Jesu Pani-Sab. Es como ser el jefe del departamento, o mejor dicho, el líder del departamento. El departamento de política de seguridad es una creación reciente. Han nombrado a Marcus Matter como su primer líder principal. Ahora, ¿de dónde viene esta persona? Fue investigador visitante en el Centro de Estudios de Defensa del King's College de Londres y también tiene un doctorado, lo cual es muy impresionante. Estoy bastante seguro de que tiene una amplia experiencia. Se desempeñó como representante militar adjunto para la misión Suiza ante la OTAN en Bruselas. Aunque Suiza no forma parte de la OTAN, todavía tienen representación diplomática allí, y él fue uno de esos representantes. También estudió en el Colegio de Guerra Nacional de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, D.C., donde se graduó con una maestría en Ciencias en Estrategia de Seguridad Nacional. Esta persona ha sido meticulosamente formada dentro de la red transatlántica. Ahora, es el funcionario de más alto rango en Suiza como secretario de Estado de Política de Seguridad. Es conocido por ser un transatlantista con fuertes sentimientos pro-OTAN, a pesar de la neutralidad de Suiza. Puedes ver cómo los neoconservadores están trabajando gradualmente para socavar esa neutralidad, colocando a las personas adecuadas en estos puestos influyentes. Incluso el menado de defensa en Suiza es este tipo de que se posiciona en el Colegio de Seguridad Nacional. Así, el aparato burocrático que de menudo es reúne a ti. El aparato burocrático debe permanecer, ¿verdad? Así que tienes el aparato burocrático que está en lugar. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en otros lugares también. Esto es exactamente lo que está sucediendo en otros lugares también. Lo que estos transatlánticos y belicistas de la OTAN sueñan es con ampliar esta institución y su capacidad para funcionar como un embudo, canalizando las capacidades militares de los distintos países miembros, lo que luego conduce a una estructura militar conjunta. Esencialmente, se trata de consolidar estas diferentes capacidades bajo la OTAN. No solo los países miembros y sus diversos aspectos deberían unificarse bajo la OTAN, según esta persona, sino que además de globalizar su agenda, la OTAN también debería expandir los participantes en estas discusiones para incluir a socios del Indo-Pacífico como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Estos son países a los que generalmente nos referimos como el Oeste Colectivo. Entonces, estamos hablando de un Oeste Colectivo, una organización militar que reina suprema, no solo sobre asuntos militares, sino también sobre economía, comercio, intercambio y demás. Todo se considera seguridad nacional. Es una idea muy fascista, de hecho, que todo tiene que estar enfocado en las necesidades del complejo militar industrial. El bloque también podría establecer un consejo de miembros de la OTAN y estados del Pacífico, similar al consejo OTAN-Ucrania. Ahora, hay ideas sobre cómo crear estos diferentes consejos paso a paso. La OTAN y Jerry Jess Dicewood-Tloystein incluyeron a Larry Sox que no tienen nada que ver con el Ático del Norte. Aquí hay un par de ideas más y algo de información adicional de fondo. Quiero decir, el artículo está bien escrito. El autor sabe de lo que habla. Simplemente estoy completamente en desacuerdo con el resultado que desea. La OTAN ya tiene un mecanismo institucional para un enfoque más amplio de la seguridad. Luego discute todas las formas de hacer esto una realidad, para mostrar a la gente que no es solo un concepto. Y no es solo un concepto. En Noñal, yo estoy de la gente de Tariq de Mente. Lo vimos como Foran Kufuri Ucrania en Puente Irlanda de la OTAN. No es siempre de Tariq Lamadol como un cordero sacrificial. Y la parte Strasher le cordero sacrificial para descontento con ser solo eso. Al menos aquellos en la cima piensan que una OTAN más amplia y global ayudaría a superar los procesos de toma de decisiones entorpecidos y excesivamente complejos entre los aliados euroatlánticos y sus socios en el Indo-Pacífico. Estos líderes no son demócratas, son autócratas y quieren consolidar el poder en sus propias manos, utilizando la seguridad nacional como pretexto, alegando que traerá más paz. Pero miren toda la paz que supuestamente hemos traído con nuestras bombas, toda la paz que supuestamente hemos proporcionado a Ucrania. Es repugnante. Pero esa es su mentalidad. Y por supuesto, esta gente siempre afirmará que la otra parte es la única responsable. Dicen que solo Putin es responsable de la guerra en Ucrania y nadie más. Los chinos son responsables de la situación que vamos a crear, la guerra sobre Taiwán que tanto deseamos. Será enteramente culpa de China. Nos hemos estado preparando para esta guerra y se lo hemos dicho a todos. Una vez que la guerra comience, afirmaremos que teníamos razón, culparemos a China y alegaremos inocencia mientras dejamos que otros luchen. Esta persona incluso podría creer lo que está diciendo. Podría pensar que esto es necesario, pero no estoy seguro de sus motivos. ¿Quieren paz y seguridad o ansían la guerra? Podrían ser psicópatas, carentes de empatía y deseosos de conflicto mientras fingen buscar la paz. Esa es la agenda para 2024 y más allá. Abogar por una OTAN más grande y asertiva. Esta entidad, como un kraken en crecimiento, se expandirá lenta pero seguramente. Con cada crisis importante, estas personas aprovecharán la situación para argumentar a favor de más financiamiento y centralización dentro de la OTAN y otras instituciones, obteniendo más poder para hacer la guerra. Debemos pronunciarnos en contra de esto. Para enviar la gente a la guerra. Y eso es lo que tenemos que hablar sobre.